Esta canción va dedicada a todas las personas que se sienten solas, que se sienten débiles sin ganas de continuar Yo sé lo que es estar en tu lugar, por eso escucha atentamente Puedo entender lo que tú sientes, esto es un sentimiento para gente valiente Lucha por lo que tú sientes y encuentres conveniente Y da lo mismo, cuantos muros te vas a derribar en el camino Y solo sigue, cree en ti mismo y solo sigue Que las metas las alcanzan quienes la persiguen Tienes que ser fuerte y siempre ir de frente ante la gente que te miente Amores y amistades que te dejarán inconsciente Me levanté solo sin nadie que me apoyara, yo también robé, me drogué, emborraché y hasta traicioné De mi familia me olvidé, casi también me suicidé Mi vida no tenía sentido hasta que ante la muerte de frente yo me paré No tengo nada que ocultar, no tengo nada que mentir No tengo nada de lo cual me deba arrepentir Lo que pasó me hizo mejor y en el pasado eso quedó nunca me rendí Y eso es lo que me hace ser que soy yo Nunca te rindas si tú sabes lo que puedes dar No desmarche atrás, te debes esforzar, ve y supéralo Nunca te rindas, no te dejes vencer Que tú puedes hacer realidad lo que desees Haz lo que quieres, que nunca te digan que no puedes Porque eres más fuerte de lo que tú crees Debes tener cuidado y estar preparado Porque no todos son aliados de los que están a tu lado Mírame a mí, cree en mí, mírame estoy aquí a pesar de todo Los sueños sí se pueden cumplir Hoy día estás solo pero mañana será otro día Confía en el de arriba, te brindará alegría Disfruta tus logros con quien te dé su compañía Vive tu vida como si fuera tu último día Me tienes de testigo, yo estoy contigo Ahora levanta la vista, entiende lo que te digo Confía en Cristo, soy enfático e insisto Pero es que desde hoy no volverás a ser el mismo Ok Nunca te rindas si tú sabes lo que puedes dar No desmarche atrás Te debes esforzar, ve y supéralo Nunca te rindas, no te dejes vencer Que tú puedes hacer, no limpia lo que desees Haz lo que quieres, que nunca te digan Que no puedes porque eres más fuerte de lo que tú crees Solo sigue tu camino, crea tu propio destino Nunca te rendirás, nunca desmarche atrás Solo sigue tu camino, crea tu propio destino Nunca te rendirás, nunca desmarche atrás Nunca te rindas si tú sabes lo que puedes dar No desmarche atrás No desmarche atrás Te debes esforzar Ve y supéralo Nunca te rindas, no te dejes vencer Que tú puedes hacer realidad lo que desees Haz lo que quieres, que nunca te digan que no puedes Porque eres más fuerte de lo que tú crees Porque los sueños mueren, cuando muere el soñador Por eso nunca te rindas Te lo dice Leon Man, el comandante The Legacy Evolution Incorporated El Biológico